Bienvenidos a la jueza, los demandantes, don Carlos y la señora Lorenza. Muy buenas tardes a los dos. Y la demandada, la señora Ide. Muy buenas tardes también. Buenas tardes. Don Carlos, ¿me explica usted su demanda? Bueno, buenas tardes, señora Carmen. La verdad es que yo venía por lo siguiente. En este último tiempo hemos tenido muchos problemas nosotros. Y la verdad es que yo me enteré de que ella está con otra persona. Eso no es tanto. O sea, yo ya acepté. ¿Cómo no es tanto? Acepté la situación. Y yo lo único que vengo es porque le pido es que si ella quiere formar otra vida, está bien. Yo ahí ya no puedo hacer nada porque uno cuando lo dejan de querer o por cualquier motivo ya... Yo tengo claro que uno no está obligado que lo quieran y eso yo lo acepto, ¿ya? Pero yo lo único que le pido a ella es que si quiere formar una vida, otra vida, que lo haga. Que lo haga tranquila y... Y no esté jugando esta doble... Por supuesto, que no esté jugando con lo mismo. Don Carlos, tanto usted como su pareja, la señora Aide, son no videntes. Sí. Ya. ¿Y ustedes llevan juntos cuánto tiempo? 12 años. ¿Harto tiempo? Sí, van a ser 12 años ahora en diciembre. ¿Tienen hijos? Sí, tenemos dos. ¿De qué edades? De 9 y 6 años. Ya. ¿Ustedes están casados o son parejas solamente? No, estamos casados. Casados. Con la sociedad conyugal. 12 años casados. Sí, 12 años. ¿Y por lo learon cuánto? 5 años. ¿Harto tiempo? Sí, 5 años. Claro que en esos 5 años tuvimos 3 años que se paró la cosa porque tuvimos también problemas ahí, pero después volvimos. ¿Y cuándo se produce el distanciamiento de la pareja? ¿O nunca ha habido un distanciamiento? No, bueno, hace como 2 años que ya hubo una separación total en el sentido de tener intimidad con ella, ya no hubo nada. Yo después ya, ahora hace un año que ya estoy durmiendo en cama separada. Y, pero eso es lo que lamento yo que... ¿Y por qué hubo una, hay una decisión de ustedes? ¿Algo ocurre tras una discusión? No, la verdad que esa decisión no fue conversado. Ella llegó un momento que estaba, estaba enojada y me dijo a mí bien claro, me dijo, yo estoy aquí, me dijo, me vaya a tener aquí en la casa, pero no vaya a poder, no vaya a poder estar conmigo. Y yo le dije, pero, ¿qué pasó? Y tomó solamente la decisión ella y, bueno, yo por mis niños, por mis niños yo me fui calladito a mi cama donde estoy yo ahora durmiendo. Y estoy en la casa. ¿Pensando que esto iba a ser temporal a lo mejor o no? Sí, pensé de verdad que a lo mejor podía ser un tiempo porque ella después empezó a dormir con los niños. Y yo nunca le dije, oye, bucha a los niños, ¿no? Porque como los niños son chicos y yo dije, no, los niños en este sentido quieren estar con ellas, se acostaban con ellas. ¿Y hubo una conversación posterior para decir qué pasó? No. ¿O conversémoslo, arreglemoslo? No, no hubo nada porque después que ella tomó la decisión, después ya no se conversó más el tema y... O sea, desde un año atrás que están separados, en dormitorio separado y como pareja, cuando llegan a la casa en la noche, conversan, se hablan o nada, está todo roto. La verdad, la verdad que nosotros ahora ya no tenemos comunicación porque cuando ella dijo que estaba, que salía con otra persona... Pero eso fue, usted dijo, hace un par de semanas que le dijo eso. Sí, no, si esto fue en junio más o menos. En junio, julio, que yo realmente ya... Pero ahí ya había pasado, se dice hace dos años que tienen problemas y un año que están separados, ya había pasado un buen tiempo de estar en camas apartas. No, por supuesto, allá había problemas, pero ya ahí en ese tiempo, por último, conversábamos, conversábamos... Pero, siendo bien honesto, don Carlos, si usted con su pareja no tiene intimidad, incluso duerme en dormitorios aparte, en un año, ¿no cree usted que era predecible que en algún minuto, alguno de los dos iba a tener otra pareja? Sí, yo lo pensé, lo pensé y dije, bueno, yo sabía las consecuencias que iba a pasar, pero yo dije, bueno, como usted sabe, no se le puede obligar... No se le puede obligar a una mujer, ¿ya? Pero si no hubiera pasado eso, ¿qué pretendía usted? ¿Seguir viviendo en la misma casa, bajo el mismo techo? ¿Qué pretendía? La verdad que yo no... Bueno, si yo ya seguía con los problemas, a lo mejor ya trataba de conversar con ella, de tener una conversación, pero ¿por qué no lo conversé? Porque ella fue bien clara y me dijo, yo no te quiero más, no quiero estar contigo y ya no siento nada por ti. Fue bien clara. Pero por lo mismo, y antes de pasar a preguntarle a ella la versión de ella, ¿qué esperaba usted para su futuro? Si su pareja hace más de un año que ya no está con usted, que simplemente viven bajo el mismo techo y ella es bien enfática en decirle, no quiero nada contigo, esto se acabó, hasta acá llegamos. Claro, lo que pasa es que yo nunca tampoco tomé la decisión de irme de la casa. ¿Por qué? Porque la casa... Bueno, la casa mía también porque yo la compré de soltero, ¿ya? Y yo no tenía dónde irme, ¿ya? ¿Por una casa práctica se quedó en la casa? Claro, o sea, para mí era fácil lo que pasa es que yo a dónde vivo, ¿cierto? Al lado viven mis padres, ¿ya? Son casas pareadas y al lado viven ellos. Entonces yo dije, si yo me voy de acá, ¿qué va a pasar? Me voy a ir para el lado y los niños me van a estar viendo. Para mí, yo no encontraba que para eso era sano, porque si a mí los niños me preguntaban algo... Pero podría haber sido más lejos también. Sí, sí, pero no... O sea, fue una cosa práctica y no fue por amor, no fue por la esperanza a lo mejor de intentar recuperar su relación de pareja. Sí, por supuesto, usted sabe que siempre, mientras a uno no le digan que lo dejaron de querer, yo pienso que uno siempre tiene una pequeña esperanza. Pero ya cuando le dicen... Pero dentro de lo racional. Claro, ya no se puede. Señora Aida, ¿a lo voy a corregir en la versión de los hechos de don Carlos? Que el matrimonio nunca fue un matrimonio estable. Siempre fue un matrimonio de alto y bajo. Como todas las relaciones, creo yo, ¿no? Sí. ¿A usted cree que es más que lo normal? No existen las relaciones que nos cuenta Disney. Más que lo normal. Nadie nace y muere feliz toda su vida. Hay situaciones en una relación de pareja que es normal que tengan discusiones, diferencias. ¿Cuándo es de pareja? Cuando se mete más la familia, más de la cuenta. ¿A quién le está tratando de llegar una indirecta? ¿A la señora Lorenza que está aquí al lado de él? No, no. Lo que pasa es que el matrimonio siempre fue por el hecho de que siempre se vivió ahí en la casa. Las casas son pareadas, pero todo está al mismo sitio. Él siempre, él nunca, nunca remó por el mismo lado junto conmigo. Siempre me descuidó. Nunca, nunca fui yo su prioridad. Nunca tomaba alguna decisión conmigo. Siempre tiraba más por la familia paterna. Es que nosotros tenemos realidades distintas. Él afortunadamente tiene una familia que le apoya, que lo quiere. Siempre, yo no, yo siempre he sido sola, como me ve ahora. Siempre lo que he tenido que hacerlo es tu sola. Pero ustedes no estuvieron poco tiempo juntos, por hablaros cinco años y doce años de matrimonio. Entonces, no sé, tan malo fue todo y duraron tanto tiempo. No, también miren cosas lindas y de esas contesta. Por ejemplo, de esos doce años nacieron mis dos hermosos hijos, que jamás yo me voy a arrepentir. Y de hecho, por eso siempre, nunca he hablado mal de él. Nunca he puesto a mis hijos, tampoco. ¿En qué minutos se le pasa el amor? ¿O nunca? ¿O todavía lo ama? No, no. A mí se me pasó, cuando él, en eso, pues, esas cosas que él no remaba junto conmigo, me descuidaba. ¿Fue una cosa que sucedió de a poco? ¿De a poco? ¿Que se enamoró? Sí, sí, porque cuando yo me casé me aferré a él, porque yo dije que él era mi única familia. Pero él hizo todo al revés. Él siempre remó por su familia, nunca yo fui su prioridad. Y después ya me dediqué, cuando nacieron mis hijos, me dediqué a ser mamá. Pero mamá por completo. Por completo a ser mamá. Me dediqué a mis hijos 100%. ¿Y qué le hace reaccionar ahora? Porque en la versión de don Carlos, hace dos años que se produce una especie de distanciamiento con ustedes, que va en aumento, y hace un año... Yo diría más que dos años. ¿Más? Lo que pasa es que siempre hubo distancia, siempre... Y después ya estábamos bien un día, después ya volvía la distancia, pasaban dos meses. Así que ya no dormíamos juntos. Y así empezaron las distancias, pero siempre hubo distancia de que los chicos nacieron. Porque yo me dediqué a ser mamá. Señorita Carmen, antes de que ella siga, ahí yo... No sé, lo más extraño es que en una discusión que tuvimos, ella me dijo también que ella no se casó enamorada, que ella nunca estuvo enamorada de mí, que se casó porque tenía que salir de ahí. Y yo le dije, bueno, ¿y qué pasa? No, yo no me casé enamorada, me dijo. Y nunca estaba enamorada de ti. Entonces eso es lo que yo no la entiendo. No la entiendo porque ella nunca quiso solucionar un problema que yo tuve de salud. Y con la cual sí reconozco que me demoré un tiempo, pero después yo fui a médico, conversé con el médico y compré mi medicamento en esa oportunidad y le pedí ayuda como pareja, como matrimonio. Y ella me dijo, no, yo no te voy a apoyar porque yo no soy enfermera y no tengo por qué apoyarte. Entonces, de ahí, bueno, ya no pude hacer nada más. Entonces, si ella dice que a lo mejor se casó enamorada, no es así porque ella me lo dijo. Entonces... ¿Es así, señora Aida? Sí, yo le dije eso. Pero en el fondo eso no era verdad. Pues yo sí me casé enamorada, sí me creí que esto iba a ser el fin de mi vida, sí pensé eso, pero después él empezó con sus descuidos. Y también él todo lo hacía cuando él quería las cosas. Cuando yo le decía, hagamos esto, hagámoslo juntos, cuando yo decidí apoyarlo. O sea, ¿fue producto de la rabia, de la discusión del minuto que usted le dijera, no me casé enamorada, no te quiero? Sí, sí. Porque, no sé, para mí un matrimonio, fui criada de que un matrimonio es para toda la vida. Pero pienso que uno no debe jugar con los sentimientos de las personas, que uno debe ser honesto y sincero toda la vida. Sí, uno siempre debiera mantener, pero lamentablemente no es tan fácil de hacerlo. Pero sí estoy de acuerdo con usted que uno siempre, incluso cuando discute con la pareja, uno debiera discutir desde el amor. Por lo tanto, tener cuidado en no herir y no decir cosas que puedan hacerle daño a la otra persona. Y tampoco hacer cosas que a la pareja, por ejemplo... Absolutamente, sí. Yo le digo, yo le decía, hay las cosas que a mí no me gustaban y él hacía todo lo contrario. Bueno, ¿usted cree que intencionalmente hacía todo lo contrario? No, yo creo que... Porque él, no sé, le falté... No sé, no sé si madurar es la palabra o no sé, pero... Yo creo, Cita Carmen, que uno en la vida aprende. Él cometió muchos errores, pero él... Ya yo reconozco, cometí mis errores. ¿Qué errores reconoce usted, por ejemplo? Yo, por ejemplo, cuando empecé el matrimonio, reconozco que... Bueno, para empezar, ella era de la... Bueno, es de la religión mormona. Yo soy de la religión católica. Y ahí hay muchas costumbres distintas. Con la cual, antes de casarme, ella me dijo, yo le dije, estoy de acuerdo, yo te voy a respetar tu... la religión que tú tienes, las costumbres. Pero le dije yo, no pidas que yo... dentro a la iglesia porque yo tengo otras costumbres. Entonces, debido a eso, en ese tiempo yo era la familia... De repente, nosotros en la familia hacíamos cualquier escocía, una comida, ¿cierto? Un asadito en nuestra familia, que generalmente lo hacíamos los días sábados para compartir. Y reconozco ahí también que, de repente, cuando se me pasaba la mano, ¿ya? Me acuerdo que yo la insultaba. Pero era porque, de repente, ella me decía cosas y uno, usted sabe, que cuando uno está con un poquito de alcohol, uno... yo sé que no corresponde. Pero yo la insultaba, le decía cosas. No corresponde y menos aún corresponde excusarse detrás de un par de tragos, señor. Es de cobarde decir lo que pasa es que estaba borracho, lo que pasa es que estaba enojado, lo que pasa es que... No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero sabe que después de eso... No se lo lo haga. Después de eso yo cambié. Cambié, ella conversó conmigo, me lo pidió, después ya fui cambiando, ya hasta ahora, ya no ocurre eso. Pero usted debe entender también lo que ella está diciendo, que esas situaciones van dejando huellas en una pareja. Sí, por supuesto. Van deteriorando la relación. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y por eso que ella, como ahora, ya cambió el estilo de vida... Lo que a mí me extraña es por qué esta conversación que estamos teniendo acá no la habían tenido ustedes en su casa, en estos dos años de distanciamiento. Usted parte diciéndome que usted quería o tenía esperanza en que la relación se reformulara o se reencontrara. Y si uno quiere eso, ¿cómo va a suceder si no se ha dado una instancia de curar heridas, de pedir perdón, de dar las disculpas que correspondan? ¿Es imposible construir desde la nada? No, por supuesto. Es que yo traté de conversar con ella, pero ella me dijo que no estaba dispuesta para perdonarme todas las cosas. Yo le dije, está bien, Ibe, yo me equivoqué. Pero no vive del pasado. Le dije, tratemos, démosle una oportunidad, veamos las cosas que podemos hacer. Fue así, señora, y fue una decisión tajante. Gracias por ver el video.